¡Summons! No sé... ¡Ay! No sé que he puesto Flambe. Espérate. ¿Qué dice Flambe? Eh... Estarosa modo asalto. Personaje que quieres estarosa. Parar cuando salga. Hasta los 900, pero si sale antes, mejor. Como salga aquí, lo vamos a reír. Ah... Ya, la gente está más en contra. Ahora tienes que acceder a las notificaciones. ¿No tienes methodology? ¿No le haces la cara, por favor? Ludo Margaret Y el otro será un UR Este va a ser un UR Casi no la lía El Hendy Si este ha sido un UR ¡Vamos! Ya, yo también pensaba que era estar Osa Pero entre lo del UR y tal Pues se te han bajado Se te bajaron un poco las expectativas Bueno ¿Y esta rosa? Pues ya está, hasta aquí el monstruo somos, dos minuticos.